Aviso a toda la población, a partir de ahora se recomienda permanezcan en sus casas. Se podrán ver monstruos, fenómenos sobrenaturales y extrañas apariciones. A partir de ahora, algo auténticamente sorprendente sucederá en su televisor. Antena 3 Televisión, la nueva televisión. Hola, aquí estoy de nuevo para recordarles que los domingos, si ustedes quieren, también podemos estar juntos. En Simplemente Mayra. ¿De qué es Simplemente Mayra? Pues simplemente un intento de hacerles pasar a ustedes una noche del domingo entretenida y agradable. Les espero. No me fallen.